Código Fachostegui Y voy a aceptar un solo llamado Y posiblemente lo saque al aire Posiblemente, vamos a ver como venimos con el tiempo Porque tengo dos entrevistas Así que le pido por favor que den las líneas de comunicación Mandar fachos al 4040 Hoy salen 25 pesos masivas Porque hoy es un momento especial Si bueno, y por la inflación que hay También recuérdelo, no diga momento especial Porque hace años en Argentina Que estamos viviendo este nivel de inflación Como puede ver Estoy aquí con las valijas Recién llegado del aeropuerto He ido O sea, mejor dicho, el viernes No, el jueves, perdón He hablado con mi amigo y colega Durán Barba Por todos los ataques que está sufriendo Lo he llamado para solidarizarme con él Y me ofreció ir a pasar el fin de semana a Alemania ¿No? A su lugar preferido Le digo, bueno, vamos Le digo, pero ya que estamos Obviamente soy un periodista profesional independiente Llevo un grabador Y te hago una entrevista Charlamos como dos amigos Le digo, bueno, está bien Un diario de viaje con Durán Barba en Alemania Salimos el viernes a la tarde Por la tarde-noche Y en Alemania Aerolíneas alemanas, por supuesto No íbamos a ir en Aerolíneas argentinas Porque con ellos nunca sabés si salís o no salís Y teníamos solamente dos días Y estuvimos ahí En esa gran patria Así que si te parece Podemos escuchar el audio de la entrevista El hombre parte Polémico de estos días A partir de Contémosle A los oyentes Que dijo Bueno, que Hitler ¿Qué dijo? Bueno, que Hitler era espectacular O por lo menos eso fue lo que Sacó algún diario Que él había dicho Bueno, si quiere lo escuchamos un poquito Y tomamos las Las cositas más jugosas Dale Hola, León Barba ¿Cómo te va? Buenas tardes Estamos aquí en Alemania Hi, hi, ¿cómo estás? Bueno, no hace falta que Sabemos que hablas alemán Pero bueno Hablemos en castellano Así Los oyentes Podrían escuchar Sí, sí Es verdad Bueno Muchas repercusiones Luego de tus Declaraciones Diciendo que Hitler Era un tipo espectacular Sí Este No entiende por qué, ¿no? Este Hitler Era un tipo Muy educado Muy formado Con 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 mucha conciencia Podemos decir que Cometió Uno que otro error Pero como estadista Fue verdaderamente Gratioso Sí Él fue un Un gran político, ¿no? Eh Su único error Fue haber Matado gente Creo que Lo podría haber Esclavizado Y Y Obtener Manos de obra No Garata Y Hoy Alemania Sería más grande De que sería, ¿no? Sí Eso es como Como Lo que le faltó Bueno Este Recordemos que Hitler Ganó las elecciones Democráticamente Sí De la misma manera De que Yo quiero que Degan Macri En 2015, ¿no? De una forma Democrática Acercándose a la gente De esa forma Comunicando Los problemas Que le interesan A la gente Como yo le digo Todo el tiempo A Mauricio Vos tenés que decir Los problemas Que le interesan A la gente Resolverle Los problemas De la gente De la gente De la gente Si no que le iban En el 2015, ¿no? Yo hablando De los consejos Que vos le estás dando ¿Tendrías que Inmite cosas De los nacidos? Sí Muchísimas cosas Eh 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 La educación Por ejemplo Eh Ya medicina Sobre todo Me 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 Muy buenas Médicos, ¿no? Eh La tecnología Sí Pero Como tú sabes Eh En este nuevo ciclo En vez de discriminar Por un tema de religión Eh Habría que Separarlos Separarlos en Bueno En sectores Eh Pero Eh Con respecto a Su poder adquisitivo Viven acá O viven allá Según donde puedan vivir Bueno Unos pasaron para un lado Y los otros Trabajarán en el otro Y sí Y creo que sí Que va a ser una cosa Así Creo que ese es el futuro Bueno Eh Para ir terminando Contanos Que otros hombres De la De la historia Se genera Admiración Y bueno Varios personajes ¿No? Eh Ahora Me pongo a pensar Y Eh Mussolini Mussolini Un gran estadista También El pecado Fue siempre Eh Mira tú En este Eh Muy Muy patriótico Esa es la palabra Eh Bueno Videlia Videlia El ex presidente Eh Vinochet El excelente presidente Y el excelente Este senador El senador Vitalicio Ahí que su país Se dio la oportunidad De seguir trabajando Eh Bueno El gran Busch Y además El excelentísimo Eh Con esa educación Celestial Eh Japonesa Con esa formación Tan explícitamente Este Eh Por los trabajadores Por un mejor país Que fue Fujimori ¿No? Mi gran Escudido Bueno Te agradecemos Este Y Te esperamos Cuando quieras En el estudio Y cuando vuelvas a dar el bache Bueno Muchas gracias Te quería contar Que es un tema Para las encuestas Eh Bueno Vamos adelante Vamos adelantados En las encuestas Para el 2015 Eh Desde acá Este El No saben a quién va a votar Por las preguntas que hicimos Eh La gente ¿No? Eh Mira tú Que Parece que Cristina sacaría El 12% Nada más ¿Y Mauricio? Y Mauricio Alrededor del 79% Bueno Muchas gracias Y ya sabes Cuando estés nuevamente En la Argentina Te espero En el estudio Bueno Gracias a todos Muchas gracias High high Gracias High high Bueno Notable Era la nota Que Que había que tener hoy Y Y hay que decir Que no nos sacaron De contexto Porque Barba Durán Barba Está a favor De Bueno De Hitler Hablo De muchas cosas De Hitler Criticó Es cierto que criticó Cosas Criticó La matanza De Hitler Y además Con argumentos De cómo se puede Hacer un país Más grande En vez de matar A la gente Por un tema De discriminación Religiosa O algo Se los puede tomar Como mano de obra Barata Que dijo Mano de obra Barata No dijo Planes sociales Eh Diferenciemos Mano de obra Gente que se tiene Que poner A trabajar Para una Argentina Mejor Y Y Recorrió Alemania Con él Así Visitó Algunos lugares O no 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 Muy pocos Muy pocos La verdad Que hicimos la entrevista Fuimos a comer algo Yo ya el otro día Tenía que Que estar regresando A la Argentina Para poder estar aquí En el programa Y él está en Alemania Exiliado Está con miedo Está con miedo Porque ya sabe Que después De estas declaraciones Lo van a empezar A atacar 678 Claro Tiempo argentino Claro El noticiero De la televisión Pública Que lo maneja La cámpora Como todos sabemos Entonces Bueno Ya creo que El gobierno Marcó un precedente Con Alfredo Casero Claro Entonces ya Durán Barba Solo dijo Me voy Antes de que sea Demasiado tarde Y tenga que empezar A hablar desde la clandestinidad Y por lo que él decía La relación con el macrismo No está quebrada No Él es macrista De primera hora Él es el inventor De Macri en realidad Claro Todo lo que es Los globos El color amarillo Todo eso es Todo eso es Creación de Durán Barba Claro Ahí en la casa ¿Tiene globos en la casa En Alemania? Sí Muchos Sí, sí, sí Todo, todo La casa incluso está pintada Amarillo Porque él quiere Estuvo hablando con Merkel Allá Y es uno de los que Les tiró un par de tips Para la campaña Ah, wow Y ganó Merkel Como usted sabe Pero cuando ganó No salió a bailar No, no, bueno Pero no le daba la cintura No le daba la cintura Le desincrasia Además tienen esa cosa Claro Nosotros acá Nosotros acá como latinos Claro A pesar de que Mauricio Es un típico exponente Del físico europeo Así es ¿No? Sí Bueno, espero que estas cosas Estén claras Porque basta de De atacar a este hombre No, no, creo que quedó claro Porque lo único que dijo Era que Hitler Era un tipo espectacular Yo creo que si usted Habla con familiares De Hitler Amigos de Hitler Y descendientes Creo que todos Están de acuerdo Fue el momento top De Alemania además Si hoy Alemania está como está Es gracias a Que han pasado por Hitler Claro Y después Este Tengo otro tema Que nos está preocupando También a todos los argentinos De lo que nos deberíamos Preocupar verdaderamente ¿No? Y no de lo que dijo Durán Barba Este Que es como Como Iba a decir tratamos Pero en realidad Como maltratamos A los extranjeros ¿No? ¿No? Sí No sé Porque ¿Cómo puede ser que Acá viene un boliviano Un peruano Un paraguayo Y en un minuto Te abren una verdulería Sin papeles Ni nada Viene un artista De la talla De Justin Bieber Sí Este Y lo maltratamos ¿No? Le pegamos Lo corremos Lo echamos Lo expulsamos ¿Lo tenía? ¿Le gusta Justin Bieber? Mi nieta Es una Believer Ah Ok Y se quedó mal Por el trato Me dijo Abuelo Tenés que hacer algo Y yo le dije Bueno Quedate tranquila Que lo primero Que voy a hacer Es tratar de Averiguar la verdad Porque así Uno ve Cómo tratan A los extranjeros Con guita Le abrimos la puerta Lo voy a decir Vulgarmente Para que me entienda El público De basta de sonceras ¿No? El mío podría hablar Un poco más Cultural Le abrimos la puerta A cualquier negro De los países limítrofes Y viene uno De afuera Rubio Que a lo mejor Viene acá Puede llegar a tener Un hijo Y hablando de Hitler Podemos empezar A cambiar un poquito El color de nuestra raza Y si lo maltratan Y lo tratan más Se tiene que ir el muchacho Antes de terminar Encima el segundo show Claro Me he movido Este Y esto va para Todas las Believer Amigas Este Hablé con Bruce Beaver Que es el hermano mayor De Justin Y su representante Ah ¿Explican qué pasó Con este recital? Hablé personalmente Con él Cuando llevé a mi nieta Al recital Que felizmente Tuve la suerte De ir el sábado O sea que lo vimos completo Ah Ustedes Zaparon Ok Tuve suerte Ok Pero porque me imaginé Que en la Argentina No le iban a dar el espacio Para mostrar su arte Ok Y te salió con el hermano Hablé con el hermano Pero viene Justin Y lo maltratan Viene ¿Cómo se llama este? Que en vez de la R Dice la L Matal Albinal Estos centroamericanos Que vienen acá Y se trataba como Calle 13 También, claro Así que Si me permitís Podemos pasar el audio Ah, escúchale a Justin Bieber Todo el tiempo Todo el tiempo Hola ¿Cómo estás? Bien 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 Todo bien Pero Como argentino Indignado De que tu hermano Haya dejado así El país Contá lo que pasó Que Justin Suspendió este mundo De que tuve que suspender Por un problema Como podría decir Un problema económico Aunque Tendimos Entradas para Dos Rivas La inflación Nos comía Parte de Parte de nuestra Regalación Regalación Regalías Regalías Seguridad 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 Yeah Teníamos La recaudación Teníamos Mucho miedo De Inseguridad De que nos roben De que nos Afanen Bueno Y para terminar ¿De que crees Que es la culpa De todo este mal momento Que han pasado Ustedes aquí En la Argentina En este momento Se lo debemos A esta Señora Que es Presidenta De aquí De este país La Cristina Fernández 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 Cristina Fernández De Curte Escritura Bueno ¿Podría decirlo Más claramente Por favor ¿A quién me echa La culpa En el último momento Que yo ya estoy En la Argentina Disculpa De Cristina Fernández De Kirchner Kirchner Bueno Te agradezco mucho Y como argentino Te quiero pedir disculpas Por Por este mal momento Que has vivido ¿No? Sí No Y le quiero mandar un saludo A todos los fans De 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 Justin Estuvo muy Muy bueno el sábado La verdad La pasamos genial Un abrazo para todos De Justin Los quiero Los quiero Los quiero Los quiero a todos Esa es una grabación Lo estaba cantando El hermano ahí No, no es una grabación Justin ya se había ido Por temor a la inseguridad Sí, sí A lo Lo que me contaba Más detalladamente Pasé no manejaba muy bien El castellano Por suerte yo manejo A la perfección El inglés Este De los dos river Que hacía Justin Con los aumentos Que íbamos a tener Acá en la Argentina A partir del lunes Por culpa del señor Moreno Sí El segundo river No le quedaba un peso Pongamos que sea cierto eso ¿Cómo pongamos que sea cierto? No, no, no Pongamos que aceptamos La versión del hermano de Justin ¿Eso justifica que el tipo Se haya ido? Y se fue Todo lo echa ¿Quién tiene la culpa? Eh, bueno No matemos al mensajero Ok El tipo vino acá al país Dio mucho trabajo A la gente que prepara el escenario El segundo día menos Trabajo un poco menos Sí, bueno Pero No le quedaba nada Hicimos Me mostró las cuentas No le quedaba nada Ah, hicieron números Sí, sí, todo Todo Al otro día Ya usted sabe Que para mantenerse físico Todo está una dieta estricta Sí, sí Bueno, cuando vio 40 pesos del kilo de tomate Imposible Y era imposible para tenerlo Y después, bueno Tenía miedo Que por culpa de la inseguridad Claro, con los pocos Que había ganado Y los chorearon Charló con Leuco A la tarde Del domingo Claro Le contó Leuco Los problemas que estamos pasando De inseguridad y todo Más Las maniobras del gobierno Para desprestigiar Este Claro, fue un combo Que hizo que él se fuera del país Y se decidió irse Y el hermano Y el hermano se había quedado Se quedó un rato más Porque agarra todos los desperdicios De Usted ha sido pibe También alguna vez Todos los desperdicios De Justin Se quedó en el cuarto En el mismo cuarto De Justin O sea que usted desmiente Esta versión Suponemos malintencionada De que Justin estuvo De joda Hasta Un par de horas Antes de recital Es un profesional Es un profesional Acá digámoslo claramente O sea Mejor dicho Lo dijo el protagonista Que fue a la fuente Sí, sí El hermano Fue a la fuente Sí Este Inflación 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 Los está liquidando Inseguridad Cristina Fernández Quisner Sí, sí, sí Una combinación letal Para cualquiera Que quiera venir A hacer negocios A la Argentina Así es Bueno Jorge ¿Algo más? Porque hoy está No, no, no Por hoy nada más Además vine rejuvenecido Porque me sentí Como cuando arranqué En mis épocas de purrete Que tenía que ir A buscar a la gente Para hacerle la nota Así es Y que estaba acostumbrado A que vengan acá al estudio ¿No vienen porque Estamos acá en Plaza Miserere? ¿Hay algún problema con eso? Están con miedo Quiero decir que viajé En subte hoy Qué barato Una gaga 3,50 ¿Y se viaja bien, mal, regular? Nada, para mí Es un servicio Que tendría que estar 7, 8 pesos ¿Y se viaja bien? Perfecto Perfecto Además hay menos gente Que antes Por lo que me dijeron Viajando O sea que Mauri está solucionando El tema del subte Lo está solucionando Está más complicado De venir por arriba ahora Pero bueno Ya hay cierta gente Que en el subte Por suerte No puede viajar Así es Gracias Jorge Bueno De mi parte nada más Me despido De todos los oyentes Hasta el martes que viene Esto fue Código Fachote El Pensador